La próxima semana comienza a vivirse en Monte Carlo la fiesta nacional de la Orquedia y Provincial de la Flor. Son muchas las actividades y stands que van a estar disponibles con una diversidad de ofrecimientos y uno de los stands que estarán en el marco de la fiesta son de los vecinos que están trabajando con la campaña para concientizar a la comunidad sobre la importancia que se vote el no a las represas en la provincia de Misiones. Teologamos con uno de los integrantes de este equipo, Federico Chilaver, que nos indica cuál es la propuesta que tendrán. Bueno, lo que tenemos planificado estos días es participar en la fiesta nacional de la Orquedia y Provincial de la Flor, sí, con una mesa, exponiendo un poco nuestra idea de no a la represa, básicamente repartiendo algunos folletos informativos y charlando con la gente, que el medio de difusión más rápido que tenemos hoy en día. La consulta popular está, digamos, planificado desde el 20 al 26 de octubre en toda la provincia de Misiones. Ahí vamos, en la mayoría de los municipios que nos estamos organizando, estamos viendo la posibilidad de poner mesas fijas en lugares públicos y otras mesas transportables, digamos, para llevar a los barrios más humildes de esta manera que la participación de todos. La mayoría de la gente está entendiendo, digamos, por ahí tenemos más dificultades que cuando el gobierno instala una idea política, por ejemplo, que para seguir teniendo celular, heladera, se necesita más represa hidroeléctrica y lamentablemente no es tan así como ellos dicen. Entonces, estamos también inculcando un poco de pensamiento ecologista para poder complementar tanto la idea, digamos.